Has caído en un mundo que no puedes comprender, que no puedes descifrar Ya, ya no estás en un plano terrenal, es un plano, un abismo espectral Te has hastiado del abuso de las noches y el silencio te produce enfermedad Ya no puedes ni siquiera resistir el agobio de esas musas al fingir El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El abismo son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad Has caído en un mundo que no puedes comprender, que no puedes descifrar Te has hastiado del abuso de las noches y el silencio te produce enfermedad El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El infierno son nosotros mismos, es la vida misma, es tu propia generidad El infierno son nosotros mismos, es tu propia generidad La vida misma y el tub listener